Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo de raza y de palmera, de campo y de labriego, de caña y de madera Me orgullo ser latina, de mar y cordillera, ardiente como el fuego Soy sangre de mi tierra, soy la hembra sanguera, caliente como un fogón Cruce cuando me enamoro y entrego mi corazón Soy hermana de la lumba, de la gaita y del tambor Del fuego y la sabrosura que llevo en esta canción Y te digo Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo, 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 vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor